Noticieros, Rancherita del Aire. Y las cantinas, no así los antros, que estos continúan cerrados. Entonces, lo único que autorizó el comité es que de las 11 de la noche pase, a partir de la fecha, a las 12, el cierre de restaurantes, bares y cantinas. Es prácticamente lo que ya ha estado operando. Es lo que ha estado operando con un cierre a las 11. Entonces, la postura es que para cumplir con la ley y no caer en una falta administrativa que te llevaría el cierre por 15 días, como se firmó el convenio, pues ellos tienen que cerrar sus cocinas a las 10 de la noche con 20 minutos. Esa era la postura de solicitar. Y ahora sí, todos los municipios en pleno aprobaron de que se cambiara a las 12, para que así las cocinas puedan operar hasta las 11 con 20 minutos, 11 y media. Para que a las 12, el cliente ya se retire 100% del establecimiento. ¿La venta de alcohol es a las 11 o a qué hora? La venta de alcohol en un bar dentro de un restaurante, o las cantinas que conocemos, no los antros, o aquellos bares que quieran disfrazarlos como antros. Se acaba de clausurar este fin de semana, uno, donde se demostró en dos videos, que tenían mucho más que lo que el protocolo marcaba del porcentaje permitido para un bar o un restaurante, además de que se organizaban dentro de este casi casi fiestas para concursos de quienes toman más, vía un popote de un vaso y todo lo que se exhibió a través de redes y que se le clausuró. No antros, solamente los bares de los restaurantes, que son lugares muy pequeños, o aquellas cantinas en el centro que usualmente su clientela es muy, muy pequeña, muy definida. No antros o discotecas. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros. Rancherita del Aire.